hola amigas y amigos este es el cuarto árbol navideño que aprenderemos a elaborar recuerden que cualquier duda o pregunta les responderé en los comentarios lo más pronto posible no olviden también compartir este trabajo ya que está hecho por y para ustedes y la mejor retribución será que me ayuden a compartirlo empezamos cortamos la tercera parte de las hojas de directorio telefónico o su equivalente en papel periódico y enrollamos con una brocheta normal para hacer el cono del molde yo usé la pasta del directorio telefónico con un largo de 22 y medio centímetros marcamos el círculo del fondo y cortamos un poco más grande cortamos también unas pestañas para que dé la medida y las doblamos el cono lo rellenamos muy bien con papel arrugado para que quede muy firme y pegamos el fondo con cinta de carrocero y de preferencia forramos con papel film de cocina si decidimos no forrarlo sólo hay que tener mucho cuidado de no apretar mucho el tejido para que pueda salir el molde con facilidad el diámetro mide 7 centímetros y de altura como ya les dije 22 y medio centímetros tomamos una varilla medimos 14 centímetros y pegamos una varilla sujetamos con un broche en esta nueva varilla medimos nuevamente 14 centímetros y hacemos lo mismo pegamos una varilla y sujetamos con un broche en la nueva varilla medimos 14 centímetros y pegamos en la primera varilla para formar un triángulo equilátero de 14 centímetros por lado en una de las esquinas pegamos una varilla extra hacemos dos formas iguales y aprovechamos para agregar una varilla en cada punta de los triángulos colocamos el molde en el centro de uno de los triángulos y luego ponemos el otro triángulo cuidando que ambos triángulos queden centrados se formará una estrella de seis puntas en los cruces ponemos pegamento y sujetamos con broches ah y una cosa muy importante las puntas donde pusimos doble varilla deben quedar una enseguida de la otra ahora sí dejamos secar un rato luego retiramos los broches aquí tenemos las dos puntas con varillas extras una enseguida de la otra aquí hay que ponernos muy atentas para no confundirnos para tejer siempre vamos a tomar la varilla que queda abajo y vamos a llevar las varillas siempre dentro del triángulo que les corresponde por ejemplo aquí tengo las varillas dobles y le corresponde esta punta no esta le corresponde la de su propio triángulo tomamos la varilla de abajo y la llevamos a la otra esquina de su propio triángulo luego en la punta del otro triángulo tomamos la varilla de abajo y la llevamos a la otra punta de su propio triángulo vamos a estar trabajando alternando las puntas de cada triángulo giramos y llevamos la varilla a la otra punta de su propio triángulo giramos y llevamos la varilla a la otra punta de su propio triángulo giramos giramos y doblamos la varilla de la punta siguiente siempre sobre su propio triángulo no hay margen de confusión solo cuidar este detalle cada varilla sobre su propio triángulo hay que agregar todas las varillas porque ya se acabaron sin olvidar que dejamos el broche aquí pero debemos continuar doblando una punta antes del broche para agregar nuevas varillas no es necesario poner pegamento pero si es obligatorio introducir bastante la varilla nueva hasta aquí no era necesario poner el molde y nos sirvió para apreciar los pasos del tejido pero conforme se va reduciendo el centro ya tenemos que trabajar con el molde y seguimos haciendo lo mismo aquí me quedé con la última varilla debemos continuar con la punta anterior como ven es mucho más sencillo de lo que hubiéramos imaginado seguimos haciendo lo mismo hasta cubrir todo el molde conforme nos vayamos acercando al final tendremos que ir dejando varillas sueltas en el camino y ya cuando tengamos la punta que queramos atoramos la última varilla apretamos bien retiramos el molde y ponemos pegamento en las varillas sobrantes antes de cortarlas también damos una abundante capa de pegamento en toda la pieza para después pintar yo la pinté color verde con pintura en spray y luego con pintura acrílica blanca resalté los bordes para que puedan apreciar que bonito queda también este tejido no se pierdan la última clase de mañana es un tejido muy especial y bonito aunque un poco complicado pero sé que juntos lo podemos lograr por favor les pido que me ayuden a compartir el curso y nos vemos en el próximo video besos y 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